La integración de Modern Warfare 3 con Warzone ya está aquí y cambiaron bastantes cosas como la movilidad, las armas, los accesorios, etc. Eso quiere decir que el juego ya no será el mismo de antes, ya que las configuraciones han cambiado por completo. Así que en este video te daré los mejores consejos que tengo para que tú puedas mejorar tu puntería. Warzone nos brinda a nosotros como jugadores la oportunidad de tener una puntería casi perfecta, ya sea utilizando accesorios que disminuyan en gran mayoría el retroceso del arma o tal vez cambiando algunas configuraciones, o también conociendo bien los secretos del juego. En el video de hoy cubriremos todo esto, pero para comenzar primero repasemos las mejores configuraciones. Así que empecemos por el campo de visión. Por lo que se trata de un Battle Royale, el campo de visión es importante por muchas razones diferentes, pero es especialmente importante minimizar el retroceso visual de tu arma. Y el truco es este, mientras más alto tengas el campo de visión, tu mira parecerá más pequeña. Esto reducirá el retroceso general visual que se ve, porque tienes una perspectiva más alejada, por lo que recomiendo cambiar esto a cualquier lugar entre 100 y 120. Personalmente yo lo tengo en 108, ya que mientras más alto lo tengo, siento que a distancias más lejanas pierdo más visibilidad. Siento que tenerlo en 108 es el equilibrio perfecto, pero tú lo puedes configurar a tu manera. El siguiente paso que debes hacer es examinar el ADS del campo de visión y ponerlo en afectado. Hará que tu mira de hierro sea más pequeña, lo que hará que sea muchísimo más fácil controlar el arma, ya que verás menos retroceso visual. Hará el mismo efecto que el ajuste anterior. Ahora nos vamos a dirigir a la pestaña de control, ya que vamos a mover más ajustes como la sensibilidad horizontal y vertical, porque esto afectará qué tan rápido y qué tan lento es tu sensibilidad de mira normal. A día de hoy esto es una preferencia personal. Lo sé, hay gente que juega en 5, otras que juegan en 10. Yo mismo he jugado hasta en 15, sin embargo con el tiempo me di cuenta que tenerle entre 6 y 8 es la mejor opción. Te recomiendo que vayas testeando en partidas privadas y encuentres una sensibilidad con la que te sientas cómodo. Como dije, yo me siento cómodo en 8, pero tú puedes ir probando diferentes sensibilidades que estén en este rango. Ahora, desplázate más abajo y aquí en el multiplicador de sensibilidad de la mira, cámbialo a 0.80. Tendiéndole en la predeterminada que es 1, se siente algo rápido cuando te enfrentas a tiroteos de largo alcance. Tener una sensibilidad más baja te beneficiará por lo que te será más fácil engancharte a esa ayuda de puntería en comparación con tener una sensibilidad más alta, ya que puedes sobrepasar tu objetivo por completo y perder esa ventaja que te da la asistencia de apuntado. Y ya por último, en los ajustes baja un poco más hasta que encuentres el tipo de curva de respuesta de la puntería y cámbialo a dinámica. Esto te dará la oportunidad de tener microajustes más pequeños en tu puntería, así como también hacer cambios locos en ella si es que lo deseas. Te brinda más libertad cuando apuntes en comparación con el estándar. Después, en tipo de asistencia, estoy bastante seguro que todos estuvieron de acuerdo en que el valor predeterminado es el estándar en este momento y es el mejor que te puedes poner. Ahora, lo primero que debemos hacer una vez que hemos terminado de repasar todas estas configuraciones que te acabo de dar es conocer detalladamente el retroceso que tiene el arma que vas a usar. Mucha gente pasa por alto el comprender el patrón del retroceso, así que lo que debes hacer es querer conocerlo y dominarlo por completo. Así que una vez que tengas tu arma ya configurada, vete al campo de tiro, después mira hacia aquí y deja ir todo el cargador por completo contra el vidrio. Y luego lo que vas a notar es que cada vez que hagas esto, en el vidrio siempre se formará un patrón de retroceso. Nunca son idénticos, pero las formas que toman son siempre similares. De esta forma podrás conocer el patrón del retroceso que tiene tu arma y empezar a dominarlo. Un ejemplo, si notas que tu arma tiene un retroceso que siempre se dirige a la derecha, lo que debes hacer es mover ligeramente el joystick hacia abajo y después a la izquierda. Esto cuando estés disparándole a un enemigo. Ahora, entremos al punto del video, que es aprovechar la asistencia de apuntado. Cuando se trata de Call of Duty, hay dos tipos diferentes de puntería. El que todos conocemos es la asistencia de puntería analógica derecha, que simplemente, si pasas la mira sobre alguien, obtienes ese efecto de desaceleración de la mira. Pero a la vez obtienes en tu palanca analógica derecha ese efecto de seguimiento al objetivo. Así que para aprovechar esto, lo que debes hacer es moverte de izquierda a derecha cada vez que le dispares a alguien. Al hacer esto, obtendrás esa asistencia tan odiada por muchos jugadores de teclado. Pero créeme, esto es una gran ventaja y debes aprovecharla si es que juegas con control. Cuando combines todo esto que te acabo de enseñar en el video, tu puntería debería ser excelente. Ahora, esto no es todo. Hay un truco que utilizan muchos jugadores profesionales, pero que casi nadie sabe y te lo contaré. Para este punto, ya todos saben lo que es el drift. Exacto, es cuando el control ya está desgastado y tu mira se empieza a mover sola. Esto la mayoría de la gente lo odia, pero los jugadores profesionales no les importa y de hecho lo saben aprovechar muy bien. Y eso se debe a que mueven en su zona muerta a cero para el joystick izquierdo y derecho. Si tienes un control con drift, te recomiendo hacerlo. Recuerden lo que les dije antes sobre la asistencia de apuntado analógica correcta, que debemos movernos los joysticks de izquierda a derecha para que funcione esta asistencia automática. Al tener esta configuración, nuestros joysticks siempre sentirán esa presión, por lo que tendrás la ventaja en muchos tiroteos al tener tu puntería lista. Así que espero que te haya sido útil este video, son consejos bastante simples, pero que te pueden ayudar bastante. Así que no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu like para más contenido similar. Espero verlos en el siguiente video.